Creo que ya estamos de vuelta, ¿verdad? Creo que estamos de vuelta otra vez con el stream, está fallando un poco y es la tercera vez que se corta, pero sí, ya estamos de vuelta al aire. Entonces, el siguiente partido, como les comentaba, fue los Tejanos contra los Redskins. Los Tejanos ganan 23 a 21 el juego. La grave noticia para Washington, que aún todavía es el líder de la división este de la nacional, es que van a perder por toda la temporada con una fractura en el pie a, creo que es el tobillo, la pierna del tobillo, a su mariscal de campo titular, Alex Smith. Entonces, se pierde ya toda la temporada. Colt McCoy es el suplente, va a fungir como titular, no van a atraer a nadie. Y el suplente de Colt McCoy, con la doble de tambores, será Mark Sánchez. Yo no entiendo cómo pueden preferir a Mark Sánchez sobre Colin Kaepernick. Obviamente, es un tema de veto en la NFL, pero creo que Kaepernick, bien, podría estar arriba de muchos de los corebacks, por lo menos, suplentes dentro de la NFL. El caso de Mark Sánchez es uno de esos. Entonces, sacan a Mark Sánchez como del retiro y entonces lo traen a cubrir esa plaza suplente. Ya había estado con los Dallas Cowboys cuando se lesionó el suplente. Entonces, pues veamos qué tal, cómo va a estar este rollo. Entonces, los tejanos logran sacar de visita el triunfo 23 a 21. Logran afianzar el liderato en su división por encima de los Colts y de Jacksonville, que son, bueno, eran como los candidatos. Jacksonville ya está fuera completamente de playoffs, matemáticamente incluso, creo. Y, bueno, un gran partido de la defensa de Houston. Un partido ya bastante en forma por parte de Sean Watson, que logra ya ir como equilibrando las cosas poco a poco. Ahí va como paso a pasito haciendo las cosas de buena forma. Houston gana 23 a 21. Las estadísticas del equipo. 181 yardas de pase contra 154 de los Redskins. 139 y 124. Bastante parejo en ambos departamentos. El tiempo de posición también muy parejo. Únicamente cerca de dos minutos arriba Washington. Tres balones perdidos de los tejanos contra dos balones perdidos de los Redskins. La conversión en tercer down, pues bastante fea. 36 y 40% para ambos equipos. Por parte de los tejanos, de Sean Watson, 16 de 24. 208 yardas. Un touchdown y dos intercepciones. Tiene que aprender a cuidar mucho más el balón. Ya se ve como más pensante en tema de juego, en tema de distribución. Pero las intercepciones es un tema muy, muy importante en la NFL. Entonces tiene que aprender a cuidar el balón de Sean Watson como lo había estado haciendo en partidos anteriores. Miller, 20 intentos con 86 yardas. Alfred Blue, 8 con 46. Kuti, que sigue siendo una de las principales armas de Sean Watson. 5 para 77 yardas. Hopkins, 5 de 56. Y el único touchdown por aire. Lo demás, Atkins, el ala cerrada. Miller por ahí un par. Y el otro ala cerrada, Thomas, con otra recepción. Entonces por ahí, bien la distribución de juego, pero sí necesita aprender a cuidar más el balón de Sean Watson. Alex Smith, ya fuera toda la temporada. 12 de 27, 135 yardas y dos intercepciones. Tampoco es como que estuviera haciendo tan bien las cosas. Colt McCoy, 6 de 12. 54 yardas y un touchdown. Adrian Peterson, que va a ser un hombre clave para ver qué es lo que puede hacer Washington en lo que resta de la temporada. 16 intentos, 51 yardas y dos touchdowns. Colt McCoy, también con 5 intentos para correr, con 35 yardas. Smith, 4 de 33. Y paramos de contar. El ala cerrada, Reed, 7 de 71 con un touchdown. Quinn, otro de los nombres nuevos que aparece dentro del esquema ofensivo de los Washington Redskins. 4 de 49, Doxon, 3 de 32 y lo demás por ahí un par de recepciones para contribuir al ataque de los Redskins. Entonces, por ahí, busquen a Colt McCoy o incluso a Mark Sánchez por si se lleva avante y tienen a Alex Smith en su cuadro titular y no hay más opciones dentro de la agencia libre. Sobre todo en fantasy estoy hablando. El siguiente juego fue los Cowboys contra los Falcons. Los Cowboys logran sacar un triunfo agónico en los últimos segundos con un gol de campo. 22 a 19 en la visita a Atlanta. Atlanta, que era uno de los grandes candidatos, las lesiones no lo dejaron en paz durante toda la temporada. Y al final del día les cobra factura y los manda directito a su casa en una división que está muy competida con los Santos y con unas panteras de Carolina. Que ni siquiera sé si puedan llegar a calificar como Wild Card porque la Nacional, yo creo que esta temporada otra vez sale el campeón de la Liga, de la División, o de la Conferencia. Ay Dios mío. De la Conferencia Nacional. Hay muchos equipos que vienen haciendo las cosas muy, muy bien. Como pueden ser los Santos de Nueva Orleans, los Chicago Bears, los Rams de Los Ángeles. Y del otro lado estaban los Chargers que vienen como con altibajos. Los Pats que tampoco se ven tan fuertes esta temporada. Los Kansas City Chiefs que perdieron con los Rams que también se ven fuertes. Pero la defensa de los Chiefs es una gran preocupación. Y creo que sí hay mucho más poder del lado nacional en esta temporada. Ahora habrá que ver qué tal. ¿Qué tal Sanjo? Bienvenido al stream nuevamente. Entonces, los Dallas Cowboys 22 a 19. Un triunfo realmente agónico. Siempre haciendo sufrir a nuestros fanáticos de los Cowboys. Se fue arriba a Dallas con un gol de campo. Después otros dos goles de campo. Atlanta se fue arriba. 6 a 3. Después 3 a 3. Y luego Dallas logró sacar con un par de anotaciones. Sí estaría bueno que trajeras un par de Chévez. Yo ahorita estoy con café porque sí hace bastante frío. Entonces, va a poder amainar un poco. Yardas de pase 191 a 274. Por carrera 132 a 80. Tiempo de posesión muy similar. Balones perdidos. Únicamente un balón perdido que fue la intercepción de Van Der Esch. Mi nuevo ídolo en la defensa de los Cowboys. La conversión de tercer down, pues más o menos. Por ahí va. 50 por ciento. 53 para los Cowboys. 50 para los Falcons. Dak Prescott. 22 de 32 para 208 yardas. Sin touchdown por aire. Zeke Elliott. 23, 122 yardas. Otra vez superando la barrera de las 100 yardas. Zeke Elliott con un touchdown. El otro touchdown fue de Prescott. Que también fue por tierra. Elliott también por aire. Siete recepciones para 79 yardas. Realmente creo que lo único que le falta a Zeke Elliott es un par de capturas al mariscal de campo contrario. Para que ya sea el pilar de toda la ofensiva y defensiva de los Cowboys. Cole Beasley. 5 de 51. Cooper 3 de 39. Swim 4 de 24. Por ahí Gallup con una sola recepción. Entonces creo que ya empieza como a funcionar un poquito mejor la ofensiva de los Cowboys. La defensiva es algo realmente sorprendente. Que sin Sean Lee han logrado sacar y contener a los rivales. Es una defensiva que realmente ha mejorado muchísimo. Y que está haciendo muy bien las cosas para dar la oportunidad a Dak Prescott y compañía a que puedan seguir dando pelea en los partidos. ¿Qué tal mi día? Pues bastante tranquilo Sanjo. Hoy sí fue un día relativamente tranquilo. Un día bastante frío. Sobre todo hace rato hacía bastante frío. Sí estaba todo tapado con sudadera y con todo en el otro stream. Me vieron con incluso con mi gorra así ya toda puesta y toda la onda. Pero pues hasta eso bien. Bastante tranquilo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va tu día Sanjo? Siempre te digo Juanjo. No sé por qué cabrón. Pero Sanjo. Matt Ryan 24 de 34. 291 yardas. Un touchdown y la intercepción que les contaba de Van Der Esch. Coleman 8 intentos. 58 yardas. Smith 6 de 10. Una de las grandes bajas de la ofensiva de los Falcons es de Montafreeman. El corredor titular que junto con Coleman hacían un gran equipo terrestre. Coleman y Smith no han logrado tener el impacto que tenían con De Montafreeman. Julio Jones 6 recepciones. 118 yardas. Un touchdown. Sigue siendo el hombre objetivo de Matt Ryan. Sanu 4 de 56. Wright Lee 3 de 32. Por ahí un par de recepciones de alas cerradas y de los corredores del backfield de los Falcons. Entonces los Cowboys que ya pueden empezar a soñar con pelear un puesto en los playoffs con la lesión de Alex Smith. Y con la lesión de Alex Smith que los coloca a un juego de Washington. Y este jueves en Día de Acción de Gracias se enfrentan los Dallas Cowboys contra Washington Redskins. Que puede ser el Rise de Dallas o como Dallas puede lograr tomar el liderato de la división este de la nacional. Jueves 3.30 de la tarde es el juego de Dallas y Washington. El jueves en la noche Atlanta-Nuevo Orleans. Otro juegazo divisional que vamos a ver un juegazo porque los dos equipos tienen ofensivas que anotan y anotan y anotan. Pero al final creo que Nuevo Orleans tiene como sacarle gran gran partida a una defensa de Atlanta que está súper parchada con tantas bajas. Y que da demasiados permisos en la secundaria. Se definió la NASCAR y qué carrera. Fíjate que de coches casi no le sé. Ahí sí como que nunca me atrajo. De repente sí lo veo y todo pero no es como que... O sea no te manejo pues los nombres ni nada por el estilo. En la NASCAR quién es el mero mero sabor ranchero. Tenemos también a otro duelo divisional. Los Ravens. Ravens sin Joe Flacco con Lamar Jackson en los controles. Le dieron la vuelta a los Bengals para sacarle el juego en casa. Y poder conservar pues la pelea con los Steelers sobre la división de la americana. Entonces Baltimore gana 24-21. Al final con un gol de campo logran darle la vuelta al juego. Yardas por pase 207 contra 138. Los Bengalis no hicieron nada por tierra. 48 yardas únicamente en el backfield. 265 yardas de los Ravens. El tiempo de posesión mucho mayor obviamente por la cantidad de yardas terrestres. 38 contra 21 minutos. 22 minutos. Un solo balón perdido en el partido que fue de los Ravens. La conversión en tercer down 42 y 50%. Andy Dalton 19-36 completados. 211 yardas y 2 touchdowns. Dalton también por tierra. 2 de 29. Y Mixon en 12 intentos. 14 yardas y 1 touchdown. O sea una producción súper pobre. Lo más pobre que podemos ver yo creo. Es casi de un promedio de 1 yarda por acarreo. Está demasiado cabrón. Tyler Boyd 4 recepciones de 71 yardas. Usoma una actuación bastante discreta contra lo que nos tenía acostumbrados Andy Dalton con Tyler Eifert. Como a la cerrada. 3 de 41. Mixon 3 de 38. Y por ahí un par de recepciones tanto del backfield como de los demás. La buena noticia es que AJ Green regresa la siguiente semana. Entonces ya van a tener a su receptor estrella. Los Ravens de Baltimore con Lamar Jackson en los controles. 13 de 19. 150 yardas y una intercepción sin touchdown. 27 intentos de carreras para Lamar Jackson. 117 yardas por tierra de este joven coreback. Edwards 17 intentos también de carrera. 115 yardas. Dos jugadores que superaron las 100 yardas. Un touchdown de Collins. Un touchdown de Edwards. Y pues eso fue realmente la decisión. 5 recepciones 51 yardas. Boyle 4 de 36. Casi no hubo ataque aéreo. Todo fue por tierra con los Baltimore Raiders. Los 4 del título en las 4 primeras posiciones. El que quedará por delante de esos 4 sería el campeón. Si veas la polémica que pasó en la Nascar hace 2 años. Un poco más y se dan a los golpes. ¿Y por qué se iban a agarrar a trompadas? Son como un poco más pacíficos. Es un deporte más tranquilo. Los Colts le pasaron una planadora encima a los titanes de tenis. Y que venían de ganarle a los Cowboys. Y a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Steelers le pasó por encima. No le pasó por encima. Realmente logró sacar el triunfo de los Jacksonville Jaguars. Que lo habían logrado contener el ataque de los Steelers. Y con puro pepazo de gol de campo. Habían logrado estar ahí sumando puntos. Los Lions le logran sacar el partido a las Panteras de Carolina. Los Gigantes de Nueva York logran ganarle a los Bucaneros. Los Raiders en un partido de esos por el primer pick. Logran ganar su segundo juego en la temporada. Al derrotar de visita a los Cardinales de Arizona. Los Broncos de Denver logran ganarle a los Chargers. Que era uno de los equipos que venía haciendo las cosas muy bien. Lograron sacarles el juego de una forma impresionante. Los Saints aplastaron de una forma grotesca y horrible a las Águilas de Filadelfia. Los Bears le sacan el juego en Sunday Night Football a los Vikingos de Minnesota. Y el juegazo de ayer. Los Rams en casa en Los Ángeles. Un partido que se tenía que celebrar en México. ¿Verdad? Pues le logran sacar el triunfo a los Kansas City Chiefs. Y hacerse con el mejor récord de la NFL junto con los Santos de Nueva Orleans. Entonces Tennessee bastante mal. Mariotta salió tocado. 176 yardas de pase. 295 para los Colts. 87 contra 102. No hubo gran tema por tierra. Dos balones perdidos de los Tizanes de Tennessee. Contra cero de los Colts. La conversión en tercer down. 50 para Indianapolis. 42% para Tennessee. Blaine Gabbert 11 de 16. 118 yardas. Un touchdown y una intercepción. Mariotta 10 de 13. 85 yardas y una intercepción. Derrick Henry 9 de 46. Luis 10 de 24. Mariotta 4 de 17. Firxer. Tres recepciones 44 yardas. Smith 6 de 44. Sharp 5 de 37 con el único touchdown. Davis Pritt Locker por ahí. Un par de recepciones para completar la ofensiva de los Titans. Andrew Luck 23 de 29. 297 yardas y tres touchdowns. Ya al final le dieron la oportunidad a Brissett de poder lanzar un par de pases con menos dos yardas completadas. Marlon Mack 16 con 61 yardas y un touchdown. Wilkins 4 de 31. Sigue el comité de Mack Wilkins Hines. 5 de 14. Kilton 9 de 155 yardas y dos touchdowns. El otro touchdown fue para Inman 4 de 34. Doyle el ala cerrada 4 de 43. Y lo demás completando un par por ahí. Los alas cerradas y los receptores de los Colts. Ok. Ah, perfecto. Sí, ahorita lo checo en el susurro para ver cuál fue la polémica de la NASCAR. Entonces, los Steelers contra los Jaguars. Realmente, como les comentaba Jacksonville, toda la primera mitad del juego, 9-0. Se logró llevar por completo, digamos, todo el partido. Logró contener todo el ataque de los Steelers. Y además, irse con puro pepazo de gol de campo. Ahí colocando en el liderato. Y al final, en el último cuarto, dejaron ir la victoria con dos anotaciones de los Pittsburgh Steelers. Las estadísticas del equipo. 297 yardas por pase de los Steelers contra 64 yardas por pase de los Jaguars. Y ahora, todo lo contrario, yardas por tierra. 179 de los Jaguars contra 26 de los Steelers. El tiempo de posesión, obviamente, con la gran cantidad de 179 contra 26. 38 minutos casi completos para los Jaguars contra 22 de los Steelers. Balones perdidos, 3 de los Steelers contra 1 de Jacksonville. Y la conversión en tercer down, súper pobre. 27% contra 33%. Rottlisburger, 27 de 47. La mitad de los pases, casi. 314 yardas, 2 touchdowns y 3 intercepciones. Vuelve a ser de las suyas el buen Big Ben. James Conner, 9 intentos, 25 yardas. Salir por detrás, se dedicaron a lanzar bombazo tras bombazo. Antonio Brown, 5 recepciones, 117 yardas y un touchdown. Smith Schuster también logra superar la barrera de los 100 yardas. 8 recepciones, 104 yardas. Switzer, 3 de 28. McDonald, de la edad cerrada, 3 de 27. James Conner, 6 de 24. El corredor. Washington de Greenville, por ahí, con una contribución con un par de atrapadas. Blake Bortles, 10 de 18 para 104 yardas. Fournette, 28 de 95 con un touchdown. Carlos Hyde, 8 de 44. Geldon, 5 de 23. Blake Bortles, 2 de 17. El único touchdown por tierra para Fournette. Las recepciones de Fournette, 2 para 46 yardas. Westbrook también un par de recepciones con 19 yardas. Shark, 2 de 15. Moncrief, una sola recepción con 11 yardas. T.Y. Geldon, el otro corredor, 2 con 9. Y el ala cerrada, O'Shaughnessy, una de 4 yardas. Entonces, bastante pobre el ataque de los jaguares de Jacksonville, que tuvo que recalar en su pateador para ir sumando algunos puntos que al final no lograron hacer la gran diferencia. Detroit contra Carolina. Los Detroit Lions logran sacarle el partido en casa a las Panteras de Carolina. Todo el partido estuvieron casi adelante, los primeros tres cuartos. Al final, Carolina trata de compensar y de sacar el juego, pero no le alcanza para poder repuntar contra los Detroit Lions. 331 yardas de pase contra 215, yardas por carrera 56 y 94. Tiempo de posesión muy similar, el único guardón perdido por parte de las Panteras. La conversión en tercer down, 45 contra 33. Cam Newton, 25 de 37, 357 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. McCaffrey, 3 intentos, 53 yardas. Cam Newton, únicamente un par de intentos para correr, ¿no? Raro en Cam Newton. Recepciones, Moore con 7 y 157 yardas con un touchdown. El otro touchdown fue de Samuel con 5 recepciones en 55 yardas y también una anotación. La otra anotación fue para Greg Olsen, que tuvo una participación muy discreta. Dos recepciones, 9 yardas y un touchdown de las Panteras de Carolina. Por parte de los Lions, obviamente Matt Stafford, ¿no? El hombre objetivo, 23 de 37, 220 yardas y un touchdown. Johnson, 15 intentos, 87 yardas, una anotación. Por ahí, Blount y Riddick con un par de intentos sin conseguir gran cosa. Goladay, 8 recepciones, 113 yardas y un touchdown. Ellington, ¿no? El ex tejano, 6 de 52. Riddick, 5 de 30. Y por ahí, complementándolos a las cerradas con un par de recepciones. Los Bucaneras y los Gigantes, en el triunfo que se llevó. Perfecto. Muchas gracias, Enzo. Acá estamos, acá estamos. Ahorita dando los resúmenes, pero pues ya más al ratito, igual. Ya será más la platiquilla. Más la platiquilla, ya que estemos en stream del juego, en gameplay. Bueno, entonces, Tampa Bay. Tampa Bay pierde de visita contra los New York Giants. Otra vez hacen cambio de coreback. Sientan a Ryan Fitzpatrick y vuelven a meter a James Winston, que al parecer será el titular esta semana. Entonces, siguen sin poder definir. No les convence uno, no les convence otro. Y van rotando a Fitzmagic y a James Winston para ver quién les puede sacar las papas del horno. A un equipo que también se esperaba un mucho mejor performance esta temporada, ¿no? Bueno, 359 yardas por pase contra 196. 151 yardas de carrera contra 163. El tiempo de posición mayor para los Tampa Bay. Cuatro balones perdidos por parte de los Bucaneros. 66% de conversión en tercer down y aún así perdieron contra 44% de los Gigantes. James Winston, 12 de 16, 199 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Fitzmagic, 13 de 21, 167 yardas sin touchdown y con tres intercepciones. Vale, saludcita. Ven por la cheve. Ven por la cheve que esté bien fría. Barber, 18 intentos, 106 yardas y una anotación. Mike Evans, 6 recepciones, 120 yardas y un touchdown. La otra anotación fue para Humphreys y los demás receptores y alas cerradas por ahí con un par de contribuciones. Aquí, digamos, la mala noticia es que O.J. Howard se va a perder toda la temporada. Se lesionó en el partido, salió con un golpe. Resultó ser mucho más serio de lo que habían pensado en un principio. Entonces, el radar de Fantasy tengan a Cameron Brait, que va a ser el hombre objetivo como tight end para los Tampa Bay Buccaneers. Entonces, para que lo tengan en cuenta, Howard lesionado y el que seguramente tomará ese rol principal será el buen Cameron Brait. Los Raiders y Chucky, que logran otra vez su segunda victoria en la temporada, logran sacar el triunfo al final a los Arizona Cardinals de visita. 173 yardas de pase, dos entregas de balones de Arizona, 128 yardas de carrera bastante similar, 152 y 154. Mucho mayor el tiempo de posesión de los Raiders. El tercer down, bastante malo para los dos. Derek Carr, 19-31. 192 yardas y dos touchdowns. Jalen Richard, que seguramente ya superó o está superando a Doug Martin en intentos y además en la contribución que está haciendo, porque además también contribuye mucho en lo que es el pase. 11 intentos, 61 yardas. Doug Martin, 10 de 52. Y Washington, 12 intentos y 39 yardas. Muy similar la producción que están dividiendo entre el comité de Richard Martin y Washington y bastante similar también la producción en cuanto a yardas. 8-Man, también uno de los nombres nuevos en la ofensiva de los Raiders para que puedan tener ahí en consideración. Cuatro recepciones, 50 yardas. Roberts, 4 de 38. Richard, 3 de 32. Jared Cook con uno de los touchdowns. Y Brandon Laffeld también con el único touchdown. Son el par de touchdowns que tuvo Derek Carr para su gala cerrada y su receptor Laffeld. Los cardinales. Rosen con dos intercepciones, tres touchdowns, 136 yardas. Únicamente completando 9 de 20 pases. Ni siquiera la mitad de los pases logró completar Rosen. Johnson, que vuelve otra vez ya a empezar a agarrar ritmo. 25 intentos, 137 yardas por tierra. En recepciones, Kirk, que sigue siendo el principal objetivo de Rosen. 3 de 77 con un touchdown. Fitzgerald, 2 de 23 con dos anotaciones. Y lo demás se lo repartieron entre el backfield y los alas cerradas de los cardinales de Arizona. Que van a estar peleando junto con Tampa, los gigantes de Nueva York, los Raiders y San Francisco. El primer pick del 2019. El siguiente juego que tenemos es el de Denver contra Los Ángeles Chargers. Al final, Denver le logra sacar el partido de visita a Los Ángeles Chargers en un partido bastante atípico. Yardas por pases. Los Chargers, 384. 217 para los Broncos. Yardas de carreras muy similar. 108 contra 95. Tiempo de posesión, casi 38 minutos de los Chargers contra 22 de los Broncos. Dos entregas de balón, que esa fue la gran clave. Dos entregas de balón de los Chargers. La conversión en tercer down. 60% de los Chargers contra 30% de los Broncos. Y aún así, con todas estas estadísticas, los Chargers perdieron el juego en casa. Keenum, 19-32. 205 yardas, sin touchdown y sin intercepciones. Lindsey, que ya es el hombre principal en el backfield de Denver. 11 intentos, 79 yardas y dos touchdowns. Freeman, 7-23 y un touchdown. En receptores Sutton, que es el que suple a Thomas, que se fue a los Texans. 3-78, Sanders 4-56, Lindsey 4-27, Hureman 4-20. Sin touchdown. Los tres touchdowns fueron por tierra. No hubo nada por aire para los Broncos de Denver. Adivinen quién sí hizo de las suyas. Phillip Rivers. Phillip Rivers vuelve a las andadas. Mr. Intercepción, 28 pases completos de 43, 400 yardas, dos touchdowns, dos intercepciones. Melvin Gordon, 18 intentos, 69 yardas. Eckler, 6 de 29. Keenan Allen, 1 de 1. Ya estás en la liga de fantasy. Enzo. Keenan Allen, 9 recepciones, 89 yardas y un touchdown. Antonio Gates, otra vez vuelve a los reflectores. 5 recepciones, 80 yardas y otro touchdown. Y así es como pudieron perder. Así es como perdieron los Chargers. Entonces, creo que me jodieron la quiniela porque creo que era el, ahorita la vemos en Survivor, creo que puse a los Chargers. Habrá que ver qué plan. San José, Atlanta City. Ahí los vas a ver en Primera División, quinta. ¿Cómo fue? Eso sí no lo entendí. Eso sí que no lo entendí. No entendí qué me quisiste decir con eso. Bueno, aquí ni qué decir, Nueva Orleans aplastó con un dedito así a los campeones, a los actuales campeones Philadelphia Eagles que seguramente no van a estar calificando a post-temporada. Así. Yardas por pase, 373 de Drew Brees contra 138 de Carson Wentz. Yardas de carrera, 173 contra 58. Tiempo de posesión, 38 minutos contra 22. Balones perdidos, 3 balones perdidos de los Eagles contra 48 de los Saints. Tercer porcentaje de conversión en tercer down, 54 contra 30%. Estoy en división en la última posición, ahora checa. ¿Pero en la Liga de Fantasy o en cuál? ¿En qué división? Jesús Cristo. No entiendo, Sanjo. Carson Wentz, 1933, 156 yardas. Tres intercepciones. Adams, 7 de 53, ya va a ser, está tomando mayor participación en la ofensiva, un touchdown. Clement, 2 de 11, lo demás, nulo. Golden Tate, 5 de 48. Jordan Matthews, 3 de 37. Jeffrey, 4 de 33. Adams, 3 de 19. Ertz, 2 de 15. Y en, ah, ok. División 1, quinta posición. Ahorita revisamos. Ah, de hecho, ahorita voy a entrar a la Liga de Fantasy. Y pues, nada, ¿no? Pues nada, no pudieron hacer nada. No dejaron hacer nada. No pudieron hacer ni madres. Este, Drew Brees, 22 de 30, 363 yardas, 4 anotaciones sin intercepción. Sigue siendo brutal la campaña que ha tenido Drew Brees. Creo que es sin duda uno de los candidatos para MVP, sino es que ya uno de los que seguramente ganará el premio. Mark Ingram, 16 de 103 yardas y 2 anotaciones. Cámara, 13 de 71. Tide Hill, 3 de 4. Torrey Smith, 10 de 157 yardas y 1 touchdown. Thomas, 4 de 92 y 1 touchdown. Cámara, 1 de 37 y 1 touchdown. 3 anotaciones por tierra. Digo, perdón, por aire. Ya me andaba yo acá. Pinchalocando. Y la otra fue de Carr. Una sola recepción, 3 yardas con anotación. NFL en división 1, quinta posición. Esta es del fútbol real. Hola, madre. Exacto, estos que estoy dando es de la división real. Que realmente va de la mano con el fantasy. Porque lo que los jugadores hacen en la vida real es el puntaje que tienen en fantasy. Ahorita lo vamos a ver para que entiendas un poco mejor. Los vikingos contra los Bears. Oh my God. También un partido bastante bueno. El Chicago logra sacar el triunfo 25 a 20. 246 contra 160. Por carrera 148 contra 22. Tiempo de posición mucho mayor. Siempre va a tener mayor posición con el que tenga más intentos de carrera. Tres balones perdidos para cada equipo. Conversión en tercer down 50 y 41%. Kirk Cousins, el primo. 30 de 46, 262 yardas. Dos touchdowns y dos intercepciones. Dalvin Cook. Nueve intentos, 12 yardas. Muy pobre la producción. Estefan Diggs. 13 de 126 y un touchdown. Thielen. Ahora sí ya otra vez está un poco en picada. Siete recepciones, 66 yardas. Robinson, 2 de 24 y otra anotación. Todo lo demás se dividió entre el backfield y los receptores junto con las alas cerradas para concluir la ofensiva de los vikings. Trubinsky, 20 de 31, 165 yardas. Un touchdown y dos intercepciones. Howard, 63 yardas. Trubinsky, 43 yardas. Tariq Cohen, 27. Entonces, bastante producción por tierra. Gabriel, 7 de 52. Robinson, 3 de 39. El único touchdown fue para Miller, que tuvo dos recepciones. Una de ellas es el touchdown. Para 25 yardas. Tariq Cohen, siguiendo participando en ambas ofensivas. 3 de 23. Y por último, que este sí fue un super juega. Sasa, sasa, saso. Que fue los Kansas City Chiefs contra Los Ángeles Rams. Al final, Los Ángeles Rams sacan el triunfo 54 a 51 en un partido de ir y venir, en donde los dos equipos estuvieron empatados al frente, rezagados, compitiendo, etc. Un partido muy interesante. Yardas por pase, 448 de Patrick Mahomes contra 379 de Jared Goff. Yardas de carrera, 98 y 76. Tiempo de posesión muy similar, casi 30 minutos cada equipo. Balones perdidos, 5 de Kansas City y 2 de Los Ángeles Rams. La conversión en tercer down, 50% para Kansas City Chiefs, 35% para Los Ángeles Rams. Patrick Mahomes, 3 intercepciones, 6 touchdowns. 33 pases completos de 46 para 478 yardas. Karim Hunt, 14 intentos, 70 yardas. Tariq Hill, 10 recepciones, 215 yardas por aire, con 2 touchdowns. Travis Kelce, a la cerrada, 10 recepciones, 127 yardas y 1 touchdown. Conley, 7 recepciones, 74 yardas y 2 touchdowns. Karim Hunt, 3 de 41 con otro touchdown para cerrar la cuenta de 6 touchdowns de Patrick Mahomes por aire. Jared Goff, 4 anotaciones por aire, 413 yardas, 31 de 49 sin intercepciones. Todd Gurley, 12 intentos para 55 yardas. Realmente pudieron como por ahí contener el ataque terrestre. Brandon Cooks, 8 recepciones, 107 yardas. Los touchdowns a cargo de Reynolds con 1 touchdown, 6 recepciones y 80 yardas. Woods, 4 de 72 con 1 touchdown. Y Garrett Everett con 3 y 49 para 2 touchdowns. El ala cerrada, gran contribución para el ataque de los Rams. Y esto fue la jornada 11 de la NFL. La semana número 12, ahora la vamos a ver con los equipos que también van a estar descansando en semana de bye. Sanjo tiene por aquí unas preguntas. Si tu equipo pierde, tú pierdes. Realmente tu equipo está conformado por jugadores de todos los equipos. No es nada más un solo equipo. Entonces, si tú entras a tu alineación, ahorita te enseño cómo puedes entrar a la alineación. Cuando tú entras a tu alineación, ahí están los jugadores, de qué equipo son y los puntos que están dando o que tienen proyectados. Y esos son los jugadores con los cuales tú alineas y juegas la semana contra otro equipo de la liga. Que también tiene otros jugadores de diversos equipos. Entonces, dependiendo de la producción que tenga el jugador en la vida real, es los puntos que vas a tener en la liga de fantasy. Ahorita te explico el puntaje de la liga de cartas de tegas porque para cada liga tenemos distintos puntajes. Entonces, a ver, NFL, semana 11. Vamos para la semana número 12. La semana número 12. Descansan Kansas City Chiefs, Los Ángeles Rams. Son los únicos dos equipos que descansan después de... Obviamente estaba pactado porque seguramente tenían que viajar a México en Monday Night Football para que descansaran esta semana. Pero pues, no se vio, ¿verdad? Entonces, tenemos esta semana un par de juegos en jueves porque es Thanksgiving Day. Tenemos a las 3 y media de la tarde, hora de México, de Ciudad de México. Washington Redskins contra los Dallas Cowboys. Tenemos también a las 11 y media de la mañana otro clásico. Chicago Bears contra los Lions, que también es divisional. Y en la noche tenemos otro juego divisional, que es los Falcons contra los Santos de Nueva Orleans. Y el domingo, el tradicional. Y el lunes por la noche tenemos otro juego división, los Tejanos de Houston contra los Tennessee Titans. Si se fijan, casi todos o la mayoría de los juegos esta semana son duelos divisionales. Entonces, va a estar bastante interesante porque se empiezan ya a definir los últimos lugares para los playoffs de la NFL. Sí, iba a ser en México. Descansan porque tiene 17 semanas. Entonces, tienen que acomodar también como para darle un poco de descanso a los equipos que se recuperen, jugadores, etc. Y entonces, se van turnando en las semanas. Las primeras 3 o 4 semanas no descansan. A partir de la quinta semana ya empiezan a descansar. Hasta la semana creo que, no me acuerdo si 13 o 14, que ya no descansa nadie. Miren, la 13. Ya no descansa nadie. A partir de la semana 13, que ya es la recta final. Además de tus patriotas, ¿a qué equipo le vas a hacer? Ándale, Serge. Ándale, güey. Ándale, güey. Ándate llevadito, cabrón. Es como si yo te dijera, además de la América, ¿a quién le vas a hacer? ¿Ajá, da puto? Bueno, el caso es que... Mi equipo son los Dallas Cowboys. Dallas Cowboys. Bueno, entonces, para explicarle un poco a Sanjo la interacción. Bueno, vamos primero con... Weekly Piquem. La quiniela de la semana. Esta semana me fue bastante mal. Muy mal. Tuve muchos errores esta semana número 11. La semana pasada me ha ido muy bien. Esta semana erré en el de Ravens. Ganaron los Ravens y no los Bengals. Ganaron los Leones y no los Panthers. Ganaron los Colts y no los Titans. Ganó Raiders y no Cardinales. Ganó Broncos y no Chargers. Y ya. Entonces, tuve 5 errores de los 13 o 14 partidos de esta semana. La semana pasada creo que tuve nada más 3 errores. Si mal no recuerdo. O 2 errores. 2 o 3 errores. Yo no te estoy mentando. Claro que sí, güey. Cuando me dices que le voy a los Pats, me estás mentando la Moderns. No, mira. También tuve 4 errores. Overall score, 1200. Bueno. Entonces, pues sí. Bastante. Kool-Aid me fue esta semana. Vamos a ver. ¿Qué tal? Entonces, Bears contra Lions. Bears. Redskins, Cowboys. Falcon Saints. Raiders, Ravens. Híjole. Jaguares contra Bills. Jaguares. Seahawks, Panteras. Seahawks. Browns, Bengals. Patriotas, Jets. Giants, Eagles. Híjole. Aquí este va a estar tupido. Este va a estar tupidito. ¿Quién será? Pues yo creo que las aislas de Filadelfia. Bucaneros. Chargers, los Colts. Steelers. Vikings. Y Texans. Listo. Ya tenemos los picks para esta semana. Ahora, lo que les decía es otro juego que se llama Survivor. que según yo había puesto a Los Ángeles Chargers. Pero creo que no. Porque todavía tengo vida. No me acuerdo a quién puse. Entonces. Ah, puse a Pittsburgh. Sobre los Jacksonville Jaguars. Ok, entonces. Este juego de Survivor es. Tienes que hacer un pick de un equipo distinto cada semana. Y solo tienes tres vidas. Solo te puedes equivocar tres veces en la temporada. El único maldito partido que han perdido los Santos. Fue el primer fucking partido que lo puse en el Survivor. No mamar. Y los Vikings igual. O sea, han perdido pocos juegos y uno de esos fue contra los Bills. No me jodan. Entonces. A ver, aquí vamos a escoger. ¿Pueden ser los Ravens ante los Raiders? 49ers, Buccaneers. Híjole. Está. Pueden ser Bengals contra Browns o Ravens Raiders. Híjole. 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 Ravens contra los Raiders. Ok. No sé qué carajos ha pasado. Pero creo que ya elegí el pick. Sí, listo. Vamos a escoger como Survivor a los Ravens contra los Raiders. Y estoy en una liga que se llama la bandita NFL de México. En la cual. Out, out, out. Solo quedamos cuatro sobrevivientes. Solo quedamos cuatro sobrevivientes en esa liga. La cabrón. Pues a ver qué tal. Entonces, vámonos al fantasy fútbol para que Juanjo pueda, Juanjo otra vez a la madre. Sanjo puede entender, Sanjo, Enzo, este puede entender cómo está este show. Bueno, te vas a My Team. Te vas a My, My, My Team. ¿Lo ves? My Team. ¿Ves My Team? Ahora lo ves, Sanjo. Ahora no lo ves. Ahora lo ves, Sanjo. Ahora no lo ves. Bueno. Entonces, este es My Team. Déjamelo acerco porque siempre se ve súper chiquito. Lo voy a tratar de hacer lo más grande posible para que lo puedas ver. Ahí creo que está, ¿no? Perfecto. Entonces, este es My Team. Aquí tienes distintos botones, ¿no? Esta es la puntuación que lleva tu jugador en toda la temporada. ¿No? De 365, 92, 174, etc. Mira, voy a entrar a tu equipo. ¿Qué me dices? El Atlanta City, no sé qué mocos. Aquí está San José, Atlanta City. Entonces, el San José, Atlanta City. Tienes a Eli Manning, que está dando muy buenos puntos. 233. T.Y. Geldon, más o menos, 128. Devante Brooker, también más o menos, 53. De Sean Jackson, bien. Doug Baldwin, más o menos. Trey Burton, también más o menos. Blake Bortles, bien. Randall Cove, más o menos. Este que está, por ejemplo, aquí. Que dice Orleans Darkwood. Ese güey no tiene equipo. Entonces, a ese güey lo tienes que mandar a la chingada. Porque ese güey no tiene equipo. Hay dos formas de quitar a un jugador. Le das click al jugador. Y aquí te va a aparecer. A mí me aparece cambio, pero a ti te va a aparecer aquí en lo que dice Drop. Entonces, le das ahí en Drop y ya lo mandas a volar. O le das aquí en Players. Entonces, por ejemplo, le das a... Quiero agregar a este vato. Te va a decir, ah, ok, ya. Tu equipo está lleno, entonces tienes que tirar a uno. Bueno, ah, ok, entonces seleccionas el que está ahí y lo mandas a la chingada. Esa es otra forma de quitar un jugador, ¿no? Esa es la otra forma de quitar un jugador. View Trade. Le había propuesto un trade a este compa. Pero la verdad creo que ya no me conviene porque James Winston vuelve a ser titular. Entonces, lo voy a poder canjear. Reject Trade. Ok. Entonces, este... Fíjate. My Team... No, no es My Team League. Perdón. Entonces, fíjate. Ahí te dan... Vamos a hacer las recomendaciones para el equipo de Sanjo. En vivo. Y en directo. En vivo y en directo. Ok, entonces, fíjate. Está este... Ok, sí, ya lo mandas a la chingada. Ok. Este güey que está aquí. Cliff Walford. Tampoco... Los que no tienen escudito. Que dice NFL. Es que no tienen equipo, güey. Entonces, esos... Chingar a su madre. Estos que dicen IR. Hay dos cosas que puedes hacer con esos datos. Una. Si realmente es un jugador bueno. Lo mandas a la reserva. Y lo puedes recuperar la siguiente temporada. Porque son... Esta es una liga histórica. Entonces, este es tu equipo. Y de este equipo tú vas a decidir unos... Bueno, puedes decidir unos 15 o 20... 15 o creo que son 15 o 16 jugadores. Que puedes conservar para la siguiente temporada. Que son los Keepers. Entonces, esos te los puedes quedar. Y ya la siguiente temporada entras al draft. Y ya escoges lo demás para poder tener a tu equipo. Entonces, a estos que están en IR. Les puedes dar aquí. A mí no me aparece. Pero les das aquí. Que es como un cuadrito. Y lo mandas a una posición que dice Res. Que es Reserva. Entonces, lo mandas ahí. Y luego le das en Submit. Para que ya se... Tienes varios. Terrence Williams. A lo mejor podrías considerarlo. Aunque yo la neta es que creo que puedes conseguir cualquier mejor cosa en el draft. El siguiente año. Entonces, yo no le veo caso para conservarlo. Amar a Darbo tampoco. Y va a estar fuera toda la temporada. Entonces, yo la neta merecería tanto de Darbo como de Williams. De Cliff Watford. Y también de Rodney McLeod. De los cuatro que están tanto en Injury Reserve como sin equipo. Esos cuatro a la Shed. Entonces, agregas un defensivo. Agregas un... Este... Dos alas abiertas. O un corredor. O a ver qué más hay en la liga. Y entonces, bueno. Aquí está. Ese es tu team, ¿no? Y entonces, si quieres ver más o menos como cuánto te puede dar esos jugadores. Le das en lugar de stats. Que son las estadísticas... Este... Jonathan Williams. No, ese sí quédatelo. Bueno... No, tampoco. Pues que tienes... Sí tienes... Tienes mucho pedacerío, güey. Este... Mira, la neta, güey. Yo también me desaría. De Gino Smith. De Cameron Archie Spain. Mira, estos que están aquí. Estos cuatro. Gino Smith. Este. Cameron Archie Spain. Jonathan Williams. Amar a Darbo. A esos cuatro yo les daría clank, clank. Junto con Williams. Y con Rodney McLeod. Y Darbo. G-Search. Si la semana pasada hicimos lo mismo contigo, culiao. Bueno, el caso es que están esos vatos, ¿no? Entonces, a esos ya los puedes mandar a chiflar a su mauser. Y ahora están los players. Que aquí, por ejemplo, tienes varias opciones como para poder fortalecer tu equipo. Entonces, aquí te vas... En players, todo lo que están en players son los agentes libres. Entonces, son jugadores que puedes tú agarrar para poder mejorar, digamos... Para mejorar tu equipo. Entonces, yo generalmente, como los analizo. Estos que dicen ER, no los agarres porque están lesionados y no van a jugar ya, güey. Entonces, hay dos cosas. Uno, la proyección, ¿no? Por semana. Ah, cabrón, chis, Daniel, ¿por qué carajos? Hmm. Se lesionó, Troginsky, ¿ok? Hmm. The fuck. ¿Qué? Pues hay que monitorear a Troginsky porque a lo mejor no juega. Bueno, el caso es que... Este... Aquí le das en proyecciones. Entonces, ya más o menos aquí lo que te dan esta semana. Yo, la neta, a Chase Daniel no lo agarraba, güey. A Colt McCoy sí lo agarraba porque ese güey va a estar jugando en lugar de Alex Smith. Entonces, ese, este... Este puede ser. Tú tienes prioridad porque como vas en una de las posiciones bajas, tienes prioridad para escoger jugadores. Entonces, el que yo te recomiendo como primera opción para que agarres es a este Colt McCoy. Este te va a dar bastantes puntos cada semana. Entonces, Colt McCoy puede ser una opción. Este, Bruce Ellington. Pues creo que no tanto. Este, Trey Quinn puede ser una opción. Keith Kirkwood. Trent Taylor. Este... Zach Zen era lo mejor. A ver, el Reminder del 2018. Trent Taylor puede ser. Millal Power, ¿por qué carajos? No, ese güey no lo agarra. Trent Taylor puede ser. Jordan Thomas. Este te va a servir. La posición en la que va Colt es coreback. Ahorita te enseñan cuál es. Tienes que agarrar de todo. O sea, tienes que tratar de agarrar como de todas las posiciones que te faltan. No nada más de una. Entonces, ya vas a tener un coreback que va a ser Colt McCoy. Luego están los running backs. Y aquí, por ejemplo, puede ser Zach Zenner. ¿No? De alas abiertas puede ser Trey Quinn, Keith Kirkwood. Puede ser Trent Taylor. O sea, pues vas a tener un buen de opciones. Tú, si ya eliminaste a todos que te dije, hay una opción que dice sin dropear jugadores. Que es nada más que lo agarre porque ya tienes muchas posiciones disponibles en tu plantel. Entonces, tienes que agarrar de todo un poco, ¿no? Tight ends. Y también tienes que agarrar, si mandaste a las 7 el otro, tienes que agarrar un defensivo. De aquí, yo te recomiendo a este, a Leydon Van Der Esch de los Dallas Cowboys. Que ha estado jugando muy chingón. Este güey puede ser Todd Davis, también es buena opción. La Bonte Davis es buena opción. Zach Brown, Jamie Collins, Alec Ogletree. Cualquiera de esos puedes agarrar para la posición de defensivo. Oh, la madre, ya le había mandado la chingada, ¿no? Ah, mira el compa, ya me anda dando. O sea, huevo que era James Winston este compadre. A ver. Ah, es que no tiene coreback. Ok, ok, nada más tiene McHolmes. No, pero es muy poco lo que me está ofreciendo. A ver, projections, semana 12. Nail. Bueno, Jimmy Graham puede ser buena opción. Jimmy Graham. ¿Qué posiciones me faltan a ver? ¿Qué posiciones me faltan a ver? Pues sí, podría ser esos güeyes. Pero no, yo creo que sí prefiero. Puede ser un corredor, ¿no? Porque ya tienes bastantes alas abiertas. No, pues Tyrantes también tienes un buen güey. Chilla Williams también. Bueno, ahorita yo checo mi cambio con Frank 55. Vamos a ver el equipo de Sanjo. El Atlanta City. Ok. Los que tienen, sí, güey. No, pues ya se ve bien escueto tu equipo, güey. Pero sí, este, aquí, a ti te debe aparecer aquí que tienes cuántas posiciones. Este, tienes 5, tienes 6, tienes 7 posiciones disponibles en el equipo. Entonces, esa es la cantidad de jugadores que puedes agregar sin tener que dropear a ninguno. Entonces, cuando tú agregues a uno, haz de cuenta que te va a aparecer aquí la opción. Por ejemplo, si agregas a este güey, en lugar de que lo tengas que cambiar, aquí te va a aparecer aquí una opción que dice, este, sin dropear jugador. Entonces, seleccionas esa y le das continuar. Y ya. Nada más te lo agrega el equipo sin que, este, fíjate. Es que, vamos a ver, proyecciones. Mira. Fíjate, Colt McCoy, ese tiene que ser el primero. El primero para que no te lo ganen. Tiene que ser Colt McCoy. Este, Colt McCoy. A Chase Daniel no lo agregues, nada más a Colt McCoy. Este, Colt McCoy. Ah, creo que no se ve, ¿no? Ahí está. Colt McCoy. Este, este, ¿no lo viste? Luego, para que puedas variar, ¿cuántas, cuántas posiciones, valles, descansos? Sí. Cuando aparecen en valles, en descansos, Search. ¿Cuántas posiciones, Sanjo? ¿Cuántas posiciones tienes? Para saber cómo lo dividimos. Porque más puede que te ganen los jugadores. Que no sean todos los jugadores que, que puedes agregar. Puede ser que sí te los ganen. En efecto, Search. Bye, bye, bye. Este, de descanso. ¿Cuántas posiciones? ¿Cuántas posiciones? Te vas a Play, en Players. Te vas aquí, en el menú de Players. En All Offens Projections, Colt McCoy. Y le das aquí, en Agregar. Add Player. Sin dropear. ¿Quién tiene a Tom Brady? Ahorita veo quién tiene a Tom Brady. Ah, ¿en dónde aparecía? Perdón. En My Team. Perdón, eh. Te vas a My Team. Y aquí, en Team Notes, te debe de aparecer cuántos jugadores puedes agregar. ¿Quién tiene a Brady? A ver, vamos a ver mientras quién tiene a Tom Brady. ¿Quién tiene a Tom Brady? Brady. Brady. Brady Bunch. Lo tienen, Titan Force. Titan Force tiene a Tom Brady. The motherfucking Tom Brady. Listo, ya lo tengo. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos te faltan, Sanjo? ¿Cuántos te faltan, Sanjo? ¿Sanjo? ¿Cuántos te faltan? ¿Cuántos te faltan, Sanjo? ¿Sanjo? ¿Cuántos te faltan? ¿Cuántos te faltan, Sanjo? ¿Sanjo? Ocho. Ok, perfecto. Entonces, de esos ocho, uno, Colt McCoy. Esa tiene que ser tu primera opción. Colt McCoy. Ok. Esa es tu opción número uno. Colt McCoy. Entonces, te quedan siete posiciones. Una la tienes que destinar para defensa. Entonces, uno para defensa. Entonces, te quedan seis posiciones. A ver, de esas seis posiciones, vamos a ver qué te falta. A ver. Depth Charts. Mira, de esas seis posiciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. San José, Atlanta City. Ok. De esas seis posiciones. ¡A la madre! A ver. Necesitas. Bueno, Tyrant ya estás cubierto, güey. Entonces, necesitas. Corredores. O sea, necesitas dos corredores. Un Tyrant. Una la cerrada. Y las otras dos opciones, lo mejor que salga. Entonces, ahí te va. Lo que tienes que agregar, por sí, las moscas. Entonces, primero, dos corredores. Que es lo que más te va a hacer falta, güey. Entonces, corredores. Fíjate. Corredores, corredores, corredores. Entonces, está James Devlin. Es que ese güey no está haciendo bien las cosas, pero bueno. Mira, a ese güey agárralo. A James Devlin. Este, James Devlin. De los Patriotas. James Devlin. De los Pats. A ese güey agárralo. Ok. Agarra también a. Ok. No, a ver. Ahí, a Jordan Thomas. Jordan Thomas. El primero. Hay una opción que dice. Edit. Positions. O una cosa así, güey. Creo que dice. Positions. El primero que tiene que estar hasta arriba es Colt McCoy. A huevo. Ese tiene que estar en el lugar número uno, güey. Mira, por ejemplo. Yo no agarraba ninguno, pero. Mira, supongamos que agarro un cabrón, ¿no? Pues supongamos que yo aquí en Players, voy y agrego a este, Bruce Ellington. Nada más para que veas más o menos cómo está el pedo. Entonces, Bruce Ellington y al que voy a mandar a chingar a su madre va a ser a Javril Peppers, ¿no? Ok, entonces aquí, si te fijas. Ah, ok. Déjame ver. Es que voy a tener que agregar otro, güey. No, no se ponen en la posición. Solo tú los tienes que poner, güey. Mira, a ver si te agarra a Jordan Thomas. Y tira al mismo pendejo, ¿no? Allá va a abrir Peppers. Confirm out. Ok, entonces aquí dice Edit Waivers. Lo que vamos a ver. Que dice Edit Waivers. Te das ahí. Y te va a aparecer ahí. Donde dice Priority 1, tiene que ser Colt McCoy. Sí o sí. Ahí Colt McCoy. Tu prioridad número 2, tiene que ser James Devlin. Tu prioridad número 3, Jordan Thomas. Bueno, no. Tu prioridad número 3, Bruce Ellington. Este que aparece aquí, que es de los Detroit Lions. Este güey. Bruce Ellington de los Detroit Lions. Tu prioridad número 4, Jordan Thomas. Dejaba, quito esto, güey, porque yo no los quiero. Espera un poco. Un poquito más. Bueno, ya los borré. Espera un poco. Un poquí. Tomás. Tengo memoria de Dory, güey. Lo de las prioridades, te vas a My Team. Y aquí te debe aparecer Edit Waivers. Y ahí ya te sale ahí. Y ahí puedes organizar las prioridades. Entonces, prioridad 1. Colt McCoy. Prioridad 2. Este. Prioridad 2. Chán, 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 chán. Se me fue la otra, güey. Ah, sí. Prioridad 2. James Develin. Prioridad 3. Bruce Ellington. Prioridad 4. Jordan Thomas. Prioridad 5. Leighton Van Der Esch. Y todavía te faltan otras 3, güey. De esos 3, ahorita vamos a ver a quién puedes agregar. Porque además, seguramente, otros equipos van a estar buscando también agregar a estos vatos. Entonces, no. Pero ¿sabes qué? Se me hace que Trey Quinn puede ser mejor opción que Bruce Ellington. Bueno. Vamos a poner a ese güey en otro, este. Otro, 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 otro. Second game. Three catches. Ok. Entonces, ya sé quién. Ya sé cómo va a estar tu deste. De la desta. Ok. El primero. Colt McCoy. El segundo. James Develin. ¿Qué? El tercero. Ok. El tercero, este. Bruce Ellington. El cuarto, Jordan Thomas. El quinto, Leighton Van Der Esch. Y ahora, los últimos 3 que te faltan, ahí te van los nombres que tienes que agregar. O bueno, que yo te recomiendo agregar. Ok. El primero es Trey Quinn. O sea, después de estos 5 que ya tienes. Trent, no, no, no. Después de los 5 que ya tienes. Trey Quinn. Este, Trey Quinn de los Washington Redskins. Luego, Zach Zenner. Trent Taylor. Estos son los últimos 3 que vas a agregar. Estos waivers se liberan mañana, bueno, hoy en la madrugada. Y entonces, ya mañana, güey, pues ves cuáles sí pasaron, cuáles no pasaron. Y entonces, ¿qué procede? Ahora sí. ¿Qué sigue? Ya si alguno no estuviera por ahí, güey, pues trataba de agregar de la misma posición que te dije. No me aparece, Zach. A ver, a lo mejor lo escribí mal, güey. Es corredor. No, ¿sabes qué? Mejor agrega este, güey. Alex Arma. De Carolina. No te va a dar nada, pero creo que te puede dar más que el otro, güey. Alex Arma. Van a hacer reservas para que los tengas ahí, pero pues por si las moscas, güey. O sea, no hay nada más, pues. No hay más nada. No hay más nada. No hay más nada. Sí, al ratito veo el video de NASCAR. Bueno, entonces, están esos, este, Sanjo. Si no llegara a ver, güey, te digo, vete a proyecciones o vete aquí a las estadísticas y agrega uno que más o menos veas que tiene como estadísticas ahí. Deben de ser ocho. Si algún, si algún otro equipo agarra a alguno de los que tú tenías planeados, pues busca de la misma posición que te dije, o sea, de la misma posición que estaba. Este, ahorita anótalos para que no se vayan a borrar. Y de esa misma posición busca otro jugador. Mañana. Mañana en la mañana ya deben de estar liberadas todas las correcciones, güey. Esto es para que lo cheques. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vámonos en chinga con los resultados de esta semana de la Liga Fantasy. Y los enfrentamientos de la siguiente semana. Punky United le gana 114 a 98 a los Diablillos Peludos. Se pone 8-3. Punky United, Diablillos Peludos cae a 5-6. Los hijos de Mercurio logran ganar de nueva cuenta. 106 a 80 a Pacercitos que vuelve a caer. Pacercitos se va a 5-6. Los hijos de Mercurio se van 9-2. Después tenemos a la Furia contra los Rotten Bears. Los Rotten Bears. Los Rotten Bears le dio una paliza. 165 a 84. Se coloca como único líder. 10 a 1. Los Rotten Bears. Contra 3 a 8. La Furia. Los Pacotillas le ganan 110 a 100 a Titan Force. Los Pacotillas suben a 6-5. Los Titan Force caen a 6-5. Geminis le gana 123 a 73 a los Chivas. Los Chivas cae 4-7. Los Geminis suben a 7-4. Los Blues Punts del buen Search le ganan a los Ragnaritos del buen Yayo. 149 a 91. Blues Punts se pone 5-6. Los Ragnaritos caen a 3-8. Busca Playtos Vález le gana a Caesars. 5-6 se colocan los dos equipos. Olimar vuelve a perder por paliza. 157 a 18. Vuelve a caer a la última posición. 2-9. 4-7 se coloca los periodistas emprendedores. Que hasta hace una semana era el peor. Hasta hace cuatro semanas era el peor equipo de la liga. Hoy ya tiene cuatro victorias al hilo. Para colocarse 4-7. Frank 0-55. Va contra los Villamelones. Le ganó 150 y 1-140. Para colocarse 9-2. Y los Villamelones 5-6. Y San José Atlanta City. Recién administrados por el buen Sanjo. 2-9. Cae contra los Mighty Ducks. Que se coloca 7-4. Estos resultados ya pueden empezar a cambiar. Porque ya tenemos nuevo coach. Para el recién y flagrante equipo de San José Atlanta City. Sí, ahorita es muy difícil. Ya no creo que califiques a playoffs. Pero puedes ir armando un buen equipo. Entendiendo cómo funciona Fantasy League. Para que la siguiente temporada ya estés súper al pedo. Entonces, bueno, tu equipo lo puedes personalizar. Si te vas a My Team. Aquí en Edit Settings. Ahí le puedes poner el nombre. El Time Zone. Y el logo. Si quieres cambiar el logo por uno de los equipos de la NFL. O como yo que tengo un logo ahí. Pues ahí. Baja hasta segunda. No, aquí no hay descenso. No, no hay descenso. La liga se queda tal cual. De hecho, es un... O sea, el mismo equipo. Tú puedes conservar los jugadores que veas como con potencial. Para la siguiente temporada. Te puedes quedar algunos jugadores. O te puedes no quedar ninguno. Y armar un equipo de cero. La siguiente temporada. Ya es decisión de cada entrenador eso. Voy ahí. Voy contra Frank 055. Esta temporada va a ser un duelo muy interesante. Muy por demás interesante. Bueno, está entonces Punk United contra Frank 55. Están proyectados 127 contra 98. Pero Frank 55 seguramente va a conseguir un coreback para suplir a Mahomes. Y subirá esa proyección. La furia contra Packersitos. La proyección es de 98 contra 84. Hijos de Mercurio contra los Pacotillas. La proyección es de 113 a 88. Favor los hijos de Mercurio. Los Rorin Bears contra los Chivas. La proyección es de 150 a 101. Titan Force contra los Ragnaritos del Buen Yayo. 104 a 48. Géminis contra Buscapleitos Valex. 107 a 87. Los Diablillos Peludos contra los Blues Puntz. 112 a 104. Un partido bastante reñido. Le espera Serge. Así que Serge, métete a hacer los cambios. Para que puedas ganar el juego. Y seguir en tu camino a los playoffs. Olimar va contra Caesars. Una proyección es de 106 contra 36. Los periodistas emprendedores contra Sanjo. San José Plata City. 86 contra 101. Entonces, ahorita tienes mejor proyección. En cuanto a puntos. Entonces, checa bien la alineación. Dale en proyecciones para ver qué jugadores de los que tienes y de los que vas a recibir ahora con los waivers. Son buenos. O sea, te dan un mejor puntaje. Para que lo acomodes ahí y puedas ganar esta semana. Y por último, los Villamelones contra los Maridocs. Una proyección de 124 contra 106. Cuando mejor el equipo tal vez tenga más. Sí, tal vez tengas otros jugadores que te puedan dar más puntos que los que tienes ahorita. Tal vez. No lo sé. La verdad no lo sé. Puede ser. Es una posibilidad. Y el buen Serge. Si todavía está ahí. Serge. 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 Creo que ya no está. Pero bueno. Entonces. Ahorita checamos el video. Los Villamelones contra los Maridocs. Y la liga. ¿Cómo va la liga? La liga. La liga. La liga. La liga. La división número uno. Los Maridocs. Suben ya a la primera posición del grupo. 7-4. Packersito 5-6. Villamelones 5-6. Periodistas emprendedores en cuarto lugar. 4-7. Y San José Atlanta City 2-9. Todavía tienes tiempo para repuntar. Y llegar por lo menos al cuarto lugar de la división Sanjo. La división número dos liderada por el Punk United. Que es mi equipo. 8-3. Seguido por Géminis. Que va a 7-4. Titan Force 6-5. Caesars 5-6. Los Blues Punts también 5-6. Serge está a dos juegos. De poderse meter a lo mejor a playoffs. Entonces es importante que puedas revisar ahí. Los Running Bears. La división 3 que es la más peleada de todos. 10-1. Comandados por los Running Bears. Hijos de Mercurio en segundo lugar con 9-2. Los Pacotillas 6-5. Los Chivas 4-7. Y al final La Furia con 3-8. La división número 4. Liderada por Frank 0-55. Con 9-2. Diablillos Peludos 5-6. Busca Playtos Valex también 5-6. Ragnaritos 3-8. Olimar 2-9. El Overall. Los Running Bears. 10-1. Frank 55. Hijos de Mercurio. Las 5 primeras posiciones de la liga. Se colocan de la misma forma. No hay cambios en las 5 primeras posiciones. Running Bears en primero. Frank 55 en segundo. Hijos de Mercurio en tercero. Punk United en cuarto. Géminis en quinto. En sexto lugar Mighty Ducks contra los Pacotillas. Después está Titan Force y Villamelones en octavo y noveno. Que perdieron posiciones esta semana. Los Pacotillas fue el que más posiciones escaló con 5. Los Blues Punts escalan 3 posiciones para colocarse en la décima posición. Diablillos Peludos en la onceava se mantiene. Pacrecitos y Caesars bajan 3 lugares. Busca Playtos Valex y Periodistas Emprendedores suben un lugar. Los Chivas pierden 2 lugares. Y los últimos 4 lugares de la tabla se colocan de la misma forma. Olimar en último lugar con 2 y 9. San José Atlanta City en penúltimo lugar. Igual 2 y 9. La Furia 3 y 8. Y Ragnaritos 3 y 8 de la misma forma. Ahora, ¿cuáles son los puntajes? Déjame te enseño los puntajes. Aquí están los... Aquí están, mira. Entonces, los Scory Settings. Estos son los puntos que te da cada acción de los jugadores. Entonces, por cada pase completado te da .5 de punto. ¿Ok? 0.5. Por cada pase incompleto del coreback te da menos 0.5. Por cada... Te da un punto por cada 25 yardas de pase. Por cada touchdown del coreback te da 6 puntos. Por cada intercepción te quita 2 puntos. Cada vez que sacan al coreback te quita menos 0.5. Si tiene más entre 300 y 399 yardas de pase, te da un punto adicional. Más de 400 yardas, 2. Más de 40 yardas, un pase de touchdown, 3. Más de 50 yardas, un pase de touchdown, 4 puntos adicionales. El rushing. Por cada 10 yardas te da un punto. Por cada touchdown te da 6 puntos. Si tiene un touchdown de más de 40 yardas, 3 puntos más. Más de 50 yardas, 4 puntos más. Si tiene entre 100 y 199 yardas en el partido, te da 2 puntos. Más de 200 yardas, 3 puntos adicionales. Los receptores. Por cada recepción, .5. Por cada 10 yardas de recepción, un punto. Por cada touchdown, 6 puntos. Más de 40... Un pase de recepción de más de 40 yardas, 3 puntos adicionales. Un pase de más de 50 yardas, 4 puntos adicionales. Entre 100 y 199 yardas de recepción, 2 puntos. Más de 200 yardas, 3 puntos. El kickoff, por cada 10 yardas de regreso de patadas, es un punto. Por cada touchdown que anoten, son 8 puntos. En regreso de patada. En lo que es la ofensiva, cada fumble que recuperan para touchdown, son 6 puntos. 2 puntos por conversión. Menos 2 puntos si pierden un fumble. Menos 1 punto si hacen un fumble. Para la parte de patadas, o sea, los pateadores, es un punto por cada punto extra que hacen. Menos 2 puntos por cada punto extra que fallan. Un gol de campo de 0 a 19 yardas, 3 puntos. O sea, digamos, hasta las 49 yardas, son 3 puntos, cualquier gol de campo. Más de 50 yardas, son 5 puntos el gol de campo. Si fallan es menos 2, menos 1 y menos 1, lo demás ya no te quita puntos. Y la defensa, por cada sac, o sea, por cada captura al coreback, 1 punto. Por cada intercepción, 2 puntos. Por cada fumble, 2 puntos. Por cada fumble forzado, 1 punto. Por cada safety, 2 puntos. Por cada touchdown, 6 puntos. Por cada defensa, de 2 puntos. 2 puntos. Por cada patada bloqueada, 2 puntos. Kickoff y return touchdown, 6 puntos. Si no permite ningún punto, son 10 puntos de la defensiva. De 1 a 6.7, así. Y va reduciendo. Al igual forma las yardas. ¿Cambio mucho el rugby al fútbol americano? Sí, sí cambia un poco las reglas. Sí cambia un poco las reglas y son un poco distintos los dos. Y lo mismo te da los defensivos, ¿no? Por cada tackle te da puntos, cada captura de coreback, cada sac, cada intercepción, cada fumble, cada recuperación, cada touchdown, cada safety, cada 2 puntos, si le pegan al coreback, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el puntaje. Y conforme los jugadores en la vida real hagan todas estas acciones en el partido, te dan los puntos esa semana. Y te enfrentas contra el otro equipo que también tiene sus jugadores y puedes ver aquí en Game Center tu partido y te va diciendo cómo van mano a mano. Hoy este partido va a estar súper intenso, güey. Súper intenso. Va a estar muy cabrón. Muy, muy cabrón contra el Frank 055. Jesús Cristo. Nos agarre con petados. Pero bueno. Así pasa cuando sucede. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Entonces, estos son los puntajes. Los puntajes. Twitch. A ver, veamos el video de Sunhole. Sunhole. Pues no más que esta madre reaccione, ¿va? No, ahorita yo creo que voy a jugar un rato Pokémon y luego ya me voy a dormir. Veo, se ha decidido un chingo de series, güey. A ver, veamos el video que nos recomendó Sunhole. No, no, no. No. Gracias. Se está trabando. Creo que acá iba. O sea, el vato le pegó, güey. Mames, o sea, le pegó a propósito, ¿verdad? Sí, sí vi que fue a propósito. Así como le... ¡Vamos! 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 Si lo estoy escuchando O sea, pero aparte ¿Por qué la gente como que le aplaudía, güey? ¿Por qué la gente le aplaude? O sea, que el otro güey es muy pinche mamón ¿O qué? O sea, que el otro güey es muy pinche mamón ¿Y por qué los llaman todos? O sea, que el otro güey es muy pinche mamón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, que el otro güey es muy pinche mamón ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, que el otro güey es muy pinche mamón quien sabe en una de esas iguales si si me caga mucho la gente si o sea si es antideportivo pero también digo no sé las circunstancias sobre las cuales este wey hizo eso pero si te agarran tus 5 minutos y te vuelves loco cabrón es como las pinches patadas que metes en fútbol que ya pierden la cabeza y les patean les patean la jeta wey o ya van a lastimar así que a romper la pierna la chingada dices bueno mames que pedo pero pues ah pero ya traían pique wey ah el otro wey también se vio bien pincheñero oye oye y lo suspendieron o algo o no 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 Mergas No, pues si estuvo cabrón Si estuvo muy perro Pero bueno, ya nos extendimos ahora si en el programa de Este programa de la NFL semanal Entonces vamos a despedirnos Hacer una pequeña pausa porque voy a ir a cenar Regresando de cenar seguramente Vamos con Pokémon Let's go Pikachu O si hay quorum o gente Madden o FIFA Entonces muchas gracias Nos estamos viendo la siguiente semana El mismo horario, diecinueve de la noche Martes, el programa Martes de Deport Cartel En la NFL NFL y Fantasy Football Vámonos Bye